Aún te pase el tiempo, aún te encuentres otra piel Te seguirán las huellas de mi amor La pasión de aquella vez, tantas cosas del ayer Viven dentro de mi corazón Aún te sople el viento, aún te intentes otra vez Te seguirá latiendo esta ilusión No sabrás cómo arranca la pasión que vive en ti No podrás negarlo, sé que aún me seguirás amando No podrás borrarme de tu corazón No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor Porque te entregué mi ser, porque fuiste mi obsesión No podrás borrarme para ti, que es demasiado tarde No podrás borrar los besos que te di Ni mi piel en tu interior Las noches de lluvia tú y yo Porque es grande lo que fue Porque en mi besa pasión no podrás borrarme Aunque te desangres de amor Aunque te hayas ido Aunque jures no volver Si quedarán mis besos en tu piel No sabrás cómo olvidar los momentos junto a mí No podrás negarlo, sé que aún me seguirás amando No podrás borrarme de tu corazón No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor Porque te entregué mi ser, porque fuiste mi obsesión No podrás borrarme para ti, que es demasiado tarde No podrás borrar los besos que te di Ni mi piel en tu interior Las noches de lluvia tú y yo Porque es grande lo que fue Porque en mi besa pasión No podrás borrarme Aunque te desangres de amor No podrías borrarme